Yo no diría que no tengo miedo. De hecho, creo que tengo miedo. Siento el miedo bastante fuerte. ¿Es necesario tener un título? No, no lo es. No es necesario ni siquiera tener un título universitario. En absoluto. Incluso la secundaria. Quiero decir que si alguien se graduó en una gran universidad, sería capaz de grandes cosas. Pero no es necesariamente el caso. Ya sabes, si miras a, digamos, gente como Bill Gates, Larry Allison, Steve Jobs, estos tipos no se graduaron en la universidad. Pero si tuvieras la oportunidad de contratarlos, por supuesto, eso sería una buena idea. Así que ya sabes, solo buscando evidencia de una capacidad excepcional y si hay un historial de logros excepcionales, entonces es probable que eso continúe en el futuro. ¿Cómo me describo a mí mismo? Bueno, quiero decir que parece que tengo un alto impulso innato. Y eso ha sido cierto incluso desde que era un niño pequeño, ¿sabes? Tenía un impulso muy fuerte. Hice todo tipo de cosas arriesgadas cuando era un niño porque hice esas cosas que son una locura. Me importa mucho la verdad de las cosas y tratar de entender la verdad de las cosas. Creo que eso es importante. Si vas a llegar a alguna solución, entonces la verdad es realmente muy importante, pienso. Es difícil, obviamente. Llegar a cosas que son un elogio para uno mismo, ya sabes, o que te gusten. Hay cosas malas y buenas en esto, pero creo que a veces son cosas que me parecen bastante claras y obvias. Yo no entiendo por qué no son tan obvias para todos. ¿Cómo educarías a tus cinco hijos? En realidad, he creado una pequeña escuela. ¿Qué tipo de escuela? ¿Podrías describirla? Sí, es decir, es pequeña. Solo tiene 14 niños ahora y tendrá 20 niños en septiembre. Se llama Ad Astra, que significa hacia las estrellas. Y eso es tal vez un poco diferente de la mayoría de las escuelas, es que no hay cursos. No hay ningún tipo de curso 1, curso 2, curso 3. Estoy haciendo que todos los niños vayan y que estén en el mismo grado al mismo tiempo, como una línea de montaje. Ya sabes, porque a algunos les gusta el inglés, o los idiomas, a otros las matemáticas, a otros la música. Y diferentes habilidades, diferentes tiempos, tiene más sentido adaptar la educación a sus aptitudes y habilidades. Ese es un principio. Otro es que es importante enseñar a resolver problemas o enseñar el problema, no las herramientas. Así que esto sería como, digamos, que estás tratando de enseñar a la gente sobre cómo funcionan los motores, antes de saber que podrías empezar por el enfoque más tradicional. Sería decir que vamos a enseñarles todo sobre los destornilladores y las llaves inglesas. Y esta tienes un curso sobre destornilladores, un curso sobre llaves inglesas y todas esas cosas. Y esta es una manera muy difícil de hacerlo. Una manera mucho mejor sería como, aquí está el motor ahora, vamos a desmontarlo. ¿Cómo vamos a desmontarlo? Necesitas un destornillador. Para eso son los destornilladores. Necesitas una llave inglesa. Para eso es la llave inglesa. Y entonces ocurre algo muy importante, que es que la relevancia de las herramientas se hace evidente. Entonces tus cinco chicos están en esa escuela. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean viejos. Sí, les gusta. ¿Quieres mantenerlos alejados de las escuelas regulares? No, simplemente vi que las escuelas regulares no estaban haciendo las cosas que yo creía que debían hacerse. Así que pensé, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Tal vez la creación de una escuela será mejor. Y en realidad contraté a un profesor de la escuela en la que estaban. También estuvieron de acuerdo conmigo en que había una mejor manera de hacerlo. ¿Te han sorprendido en su forma de pensamiento innovador? Sí, parece que va bastante bien. Quiero decir, que a los niños realmente les gusta ir a la escuela y creo que eso es una buena señal. Sabes, yo odiaba ir a la escuela cuando era un niño, era una tortura. Así que el hecho de que ellos piensen que las vacaciones son demasiado largas, quieren volver a la escuela. ¡Wow! Sí, lo sé. Bueno, quiero decir, son personalidades muy diferentes entre Gates y Jobs y Allison. Bueno, creo que sabes que los tres eran tecnólogos, pero con diferentes tipos de habilidades. Jobs era obviamente muy bueno con la estética y, ya sabes, con la tecnología también. Por supuesto, y realmente se involucraba donde la gente quería, incluso cuando no se conocían. No tenía miedo de romper los límites. Gates probablemente sería mejor en el tipo de ingeniería en bruto y la tecnología que Jobs, pero no tan bueno en la estética. Me refiero a estos chicos, desde la obviedad, son impulsivos y son muy talentosos. Y son capaces de atraer a grandes personas para mantener una empresa. Pero necesitaba, como la capacidad de atraer y motivar a grandes personas, eso es crítico para el éxito de una empresa, porque la empresa es un grupo de personas que se reúnen para crear un producto o servicio. Ese es el propósito de una empresa, ¿no? No podemos olvidar esta verdad elemental. Entonces, si eres capaz de conseguir grandes personas para unirse a la empresa y trabajar juntos hacia un objetivo común, y tener una especie de sentido implacable de la perfección sobre ese objetivo, entonces vas a terminar con un gran producto. Y tener un gran producto, si lo compran, sabemos que tendremos éxito. Sí, realmente es bastante sencillo. Sí, quiero decir, sí, esa es la razón. Yo no diría que no tengo miedo. De hecho, creo que tengo miedo. Siento el miedo bastante fuerte. Pero si lo que estamos haciendo es... Ya sabes, lo que estoy diciendo creo que es lo suficientemente importante, entonces simplemente anulo el miedo. Así que no así, no es como me siento. Me siento un poco más fuerte de lo que me gustaría. Bueno, realmente depende de lo que esté en juego, ¿no? Si lo que está en juego es alto, si es realmente importante, entonces uno debería, ya sabes, superar el miedo y hacerlo de todos modos. Esencialmente, quiero decir, solo supero el miedo, pero siento el miedo. Es un poco molesto. Desearía que no fuera así. Sí, todas esas preguntas introspectivas son interesantes. No me las hacen muy a menudo. Y entonces, como que trato de pensar una evidente, una respuesta precisa. Alguien dijo que es difícil evaluarse a sí mismo en estas cosas. Bueno, probablemente SpaceX pensé que tenía la menor probabilidad de éxito. Es decir, pensé que tanto Tesla como SpaceX fracasarían al principio. ¿Lo viste? Sí, por supuesto. Pero sin embargo pusiste todo un dinero en eso. Esperaba perderlo. Bueno, técnicamente lo que pensaba era bueno. Voy a tomar la mitad del dinero de PayPal y si pierdo la mitad, está bien. Pero luego, por supuesto, las empresas se encuentran con dificultades y luego tienen una opción de que te gusta dejar que la empresa muera o poner todo el dinero en las empresas y por eso realmente no quería que las empresas murieran, así que puse todo el dinero en las empresas. Sí, y luego tuve que pedir dinero prestado a los amigos para pagar los gastos de la vida. Sí. ¿Cuál fue tu mejor idea de la vida? Esto es difícil, supongo. Bueno, venir a Norteamérica fue mi mejor idea, pero creo que estas cosas no se habrían logrado. De todos modos, ya sabes que si en cualquier otro lugar es realmente difícil empezar una compañía, pero sabes que en particular California, Silicon Valley, es muy propicio para las empresas de nueva creación. Y sí, entonces, sí, ya sabes, cada vez que leía libros en Sudáfrica parecía que la vanguardia de la tecnología estaban en Silicon Valley y así que eso es lo que quería venir y quería moverme a este lugar mítico. Bueno, hay un montón de cosas, pero ya sabes, cuando la vida es corta y hay un montón de cosas que se podrían hacer que uno no necesariamente puede hacer. Son realmente preguntas introspectivas, creo, no, quiero decir, en general, creo que soy bastante feliz con lo que espero, ya sabes dónde están las cosas, es difícil no serlo honestamente, yo lo estaría. Si las cosas están en un buen lugar, ahora mismo, yo quiero decir, me gustaría mirar hacia adelante, me gustaría ver a la humanidad ir más allá de la Tierra y tener gente en Marte, eso sería realmente genial, ver la adopción generalizada de vehículos eléctricos y la energía renovable, estas son grandes cosas, y sí, pensé que sería realmente genial.